La verdad que sí, nos sorprendió a todos, por eso tuvimos una conversación con el gobernador, es decir, mi relación con el gobernador sigue intacta, con el mismo cariño, con el mismo respeto y con esa admiración profunda que uno le tiene y la verdad que por ahí haya algunas cuestiones que de algunos que quieran entorpecer algún tipo de relación y bueno, la verdad que eso hay que desecharlo totalmente y la verdad que no, en absoluto, son simplemente rumores y malintencionados. Siempre hay algún tíscolo que tal vez quiera entorpecer, es decir, cuando ven las cosas que están funcionando, que están saliendo como corresponde y con todo el esfuerzo y con todo el trabajo que uno está haciendo, bueno, tal vez siempre hay alguno malintencionado que quiera entorpecer al gobierno, pero bueno, esas cosas quedan totalmente desterradas. Gracias por ver el video.